No somos marido de peña, que no se va a llevarme Si yo le he encontrado mi peña, no se lo debo contra nadie No somos marido de peña, que no se va a llevarme Nadie sabe, por qué llevo pasado la vida Y que pa' usted, si está perdado en mentira No lo metiera, y de la forma que vive la vida Y ya le cambia, y yo le he encontrado mi peña Y no le entiendo, y de la forma que vive todo esto Si yo le he encontrado mal, porque ni yo ni no me confía Si yo le he encontrado mi peña, no se lo debo contra nadie No se lo debo contra nadie, que no se va a llevarme Si yo le he encontrado mi peña, que no se lo debo contra nadie No se lo debo contra nadie, que no se va a llevarme Si yo le he encontrado mi peña, que no se va a llevarme Si yo le he encontrado mi peña, que no se va a llevarme Si yo le he encontrado mi peña, que no se lo debo contra nadie Si yo le he encontrado mi peña, que no se lo debo contra nadie ¡Gracias! ¡Gracias!